Y los héroes el mundo responde al gran pueblo argentino, salud. Bueno, este proyecto, como otros que llevamos a cabo con la escuela, en conjunto con María Julia y el resto de los docentes, nosotros, la pretensión nuestra es recorrer la ciudad, los lugares públicos y privados también, en compañía de los chicos para poder compartir las capacidades que ellos tienen, por ejemplo, de cantar, de hacer ritmos, de tocar instrumentos pequeños, algunos de los que disponen, pero principalmente cantar y expresarse. En este caso, trajimos el himno nacional para compartirlo, porque el motivo era que se creó el himno el 11 de mayo de 1813, bueno, nosotros vinimos el 14, pero esa era la motivación inicial, recordar y conmemorar la creación del himno. Hoy cantando junto a las abuelas aquí en el Hogar de Díaz, y bueno, sé que después van al municipio, ¿qué otros lugares dentro de la semana van a recorrer? Bueno, vinimos esta mañana, de 9 a 10, fuimos a visitar el taser protegido, donde fabrican pasta, estuvimos con los chicos compartiendo un vaso de gaseosa, nos mostraron las instalaciones, les contaron los productos, mostraron los productos que los chicos elaboran, bueno, y algunos sabían del lugar y otros alumnos no sabían, así que fue productiva esa reunión, bueno, igual compartimos el himno, cantamos juntos como hicimos con los abuelos hoy. Y nos queda ahora, la tercer visita del día de hoy es, vamos a ir a la municipalidad, al hall de la municipalidad, y bueno, supongo que ahí habrá gente que entra y que sale, bueno, y los empleados, y quien se presente, lo compartiremos con ellos. Además sirve, digo, por un lado, para recordar una fecha tan importante como esta canción Patria, por otro lado, que los chicos también vayan reconociendo distintas instituciones que son de bien público o privadas. Sí, la idea es que ellos puedan, como dije recién, manifestarse, expresarse fuera de la aula, en el barrio, bueno, y compartirlo con diferente tipo de personas. Yo creo que eso los nutre a ellos, fundamentalmente, y nutre a otras personas que no están habitualmente en contacto con alumnos, con la actividad escolar. Por último, Carlos, sería la municipalidad la última, digamos, institución de hoy, o van a ir también la semana a otro lugar. Nosotros, el año pasado, aprovecho para decirlo, que el año pasado nosotros recorrimos, preparamos nueve canciones del repertorio que poseemos en la escuela, y los llevamos a los medios de comunicación, por ejemplo, eso fue uno de los formatos que desarrollamos. Y este año, bueno, creo que lo vamos a reforzar, yendo a otros lugares, por ejemplo, a otras escuelas de la ciudad. Yo contacto con los demás profesores de música de las otras instituciones, y la idea es esa, el plan es ese, que podamos intercambiar con otras escuelas, en espacios públicos, no dentro de instituciones solamente, sino en la plaza, en la terminal, en la calle misma, ¿sí? Hacer estas actividades en la calle, me parece, yo estoy convencido de eso, de que aparece público que uno no espera que esté, ¿sí? Son como público casual, ¿sí? Podría decirlo así. En este caso, bueno, sabemos que venimos a trabajar con los abuelos, con los adultos mayores, como con los chicos allá en el taller protegido, pero en la calle es como una especie de misterio, ¿quién sabe, no? Puede haber gente, como no, pero siempre hay gente caminando, y los transeúntes creo que se sorprenden, tiene algo de lindo eso, muy lindo. ¡Ay, gran pueblo argentino, salud! ¡Ay, gran pueblo argentino, salud!